Bueno, bienvenides a todes. Tuvimos un par de situaciones técnicas, pero ya están solucionadas. Bueno, primero nos presentamos, yo soy Sol y estoy con Juampi, somos del colectivo Rabia, que programamos un festival de películas latinoamericanas, y estamos acá con César González, que además de cineasta, y que vamos a hablar hoy de Lluvia de Jaulas, de su quinta película, es escritor, poeta y artista plástico. Es un placer enorme, César, charlar con vos. Hola. Hola, ¿cómo andan? Para mí también es un placer, así que agradecido de este espacio. Buenísimo. Bueno, y estamos, esta Lluvia de Jaulas está ahora como película de la semana en la página que nos está, en el sitio que nos está invitando, que es The Films. Muchas gracias a Christopher Small, también, que organiza todo esto. Y para empezar yo quería leer la sinopsis de Lluvia de Jaulas, que es la que comparte César, que, bueno, tiene como algo muy poético, que me parece que es muy preciso para empezar a hablar de la película, así que, permiso para leerlo. Por favor. Dice, barrios populares que son cárceles a cielo abierto, donde la belleza coquetea con la violencia, el reino de los niños insubordinados, veteranos del plomo. Un jardín de flores amputadas que con muletas a cuestas igual crecen y bailan. Las villas de Argentina son cárceles a cielo abierto, de muros transparentes, donde se vive bajo una rigurosa vigilancia y omnipresente hostilidad de las fuerzas de seguridad. Al igual que en las otras prisiones, un basural de cicatrices que se conforma con la piedad de los turistas. Miles de jóvenes arriban al mundo con una marca en la frente. Muy pocos sobreviven al carnaval de la mano dura. Entre ser policías, pibes chorros o albañiles, casi se agota la oferta de proyectos para su vida. ¿Cómo se hace para derrotar a ese destino? Bueno, es como casi un manifiesto esa sinopsis. Sí, es una especie de manifiesto sobre lo que la película retrata, sobre lo que la película reflexiona, intentando resumirlo lo más poéticamente posible. Creo que la sinopsis refleja también el plano formal junto a la cuestión de abordar temas que aturden de realidad. Quería que cuentes un poco cuándo empezaste a filmar, en qué periodo filmaste, y si vos ya filmabas considerando que había una película ahí, o fue una cosa de empezar a registrar algo de ese presente que se estaba esfumando, digamos, que estaba existiendo y esfumándose al mismo tiempo. Bueno, el método de trabajo lluvia de jaulas fue aplicar métodos de trabajo justamente que son históricos, que ya tienen muchas décadas de vigencia, que es tan simple como no partir de un guión preestablecido, sino de quizás partir más de una idea, o de algunas ideas, y tratar de ir encontrando imágenes en el camino que se relacionen con esa búsqueda primaria. Así fue hecha lluvia de jaulas, ¿no? Digamos, en el inicio yo quería retratar algunos temas que ya había abordado en otras películas, que son más de ficción, pero desde un lugar, en cuanto a la forma, distinto, pero sin que deje de tener esa preocupación por el mundo de los barrios populares, por el universo de la juventud de esos barrios populares, tratar de ver cómo otras herramientas formales del cine podrían reflejar ideas que ya, como dije anteriormente, ya había tocado en otras de mis películas. O sea que vos, la idea vino primero, vos sabías que ibas a cambiar de lenguaje, ibas a abocarte a un lenguaje un poco más experimental antes de salir a filmar, vos sabías que querías cambiar de estilo, o cuándo te fuiste queriendo. Sí, sí, digamos que más o menos esa certeza era una de las... de las certezas impulsoras para la película. Pero realmente me fui inspirando mucho en clásicos del cine, que por suerte son fáciles de llegar gracias al acceso de internet, digo, las películas de Berto, de Chris Marker, y de tantos autores similares, algunas de las películas de Agnés Bardá, encontrar en esos estilos, pero bueno, sabiendo que transcurrirían en territorios diferentes a esas películas, con las particularidades primero de Latinoamérica y dentro de Latinoamérica la otra particularidad que es la realidad de los barrios populares, de lo que acá se llaman villas, o del mundo de la calle misma, de la gente que vive en la calle. Así que sí, yo la fui encontrando a la película, pero no porque... un encuentro, porque salí a buscar, entonces más un choque que un encuentro. porque un encuentro es más quizás algo inesperado, algo que uno no tenía previsto, pero en mi caso era un poco eso, pero también una gran parte era necesito cierto tipo de imágenes, ¿no? Como por ejemplo, todo ese trabajo que haces, como en ese contrapunto entre la ciudad y la villa, ¿cómo fuiste pensando esa frontera? ¿Cómo la fuiste construyendo también? ¿Cómo la fuiste construyendo? Bueno, ahí también, poniendo en práctica potencias del montaje que el cine a lo largo de su historia ha demostrado, como un simple corte A puede resumir lo que en la percepción cotidiana no percibimos, ¿no? Quizás en la vida diaria, al estar tan subordinados a un tiempo opresivo, todo un tiempo que te obliga a cumplir obligaciones, que te obliga a estar estructurado, ¿cómo a través del montaje del cine todo eso se puede transformar en otra cosa? Entonces, del plano de una villa corte A al plano de la ciudad, bueno, se genera una nueva idea, ¿no? Creo que esas son... Sí. Perdóname. No, y habilitar como en ese otro tiempo, como el cine nos da la posibilidad de habilitar ese otro tiempo más que a veces tiene que ver con la experiencia de encuentro con las personas, del ocio, del amor, del deseo, como experimentar ese otro tiempo. que la ciudad y a veces la hiperproductividad un poco nos arrebatan. Exactamente, sí, yo creo que, digamos, en la escena concreta de la película donde el personaje de Alan sale de paseo, sale de paseo con una actitud muy precisa, ¿no? No es como en otra de mis películas donde está ese paseo de alguien que sale de la villa como que puede un cuerpo que es un cartonero que, es decir, sale a la gran ciudad, es decir, sale a la ciudad del poder adquisitivo, ¿no? Donde está el poder adquisitivo, ¿no? Se va del punto A que es la villa, se recorre el punto B, se sale a recolectar lo que en el punto B se tira a la basura, lo que en el punto B sobra, pero vuelve, ¿no? Como parte de una rutina laboral, por más que sea lo que sea un cartonero, no sea un trabajo legal, no sea un trabajo oficial, bueno, pero para él es una, en la película era eso, una rutina laboral, salía y volvía. Pero en el caso de Lluvia Jaulas es también un paseo por la ciudad de alguien que no pertenece a la ciudad, pero tratando como de 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 dar vuelta lo que lo que siempre abunda, por lo menos en el cine latinoamericano, que es este punto de vista morboso sobre las clases populares, sobre los sectores populares, sobre la gente que vive en una villa o en una barriada, en un asentamiento como que sale a verlos así, como unos otros, ¿no? Ni como unos enemigos, ni como una otra, como si fueran ellos los marcianos, ¿no? Por eso va y no es que mira las vidrieras en candilado como pasa quizás en Diagnóstico Esperanza, que también hay un pibe que va al centro, no siempre me interesó pensar el recorrido por sí mismo, ¿no? Quedarme solamente en el recorrido para pensar cosas, porque en la experiencia de cada uno de esos cuerpos, de las personas que viven en estos dos barrios, es un fenómeno muy interesante para mí, o sea, se vive como un acontecimiento el solo ir al centro, ¿no? Ir de la villa al centro, es como una aventura, lo que para muchas personas es un hábito que pasa desapercibido, completamente alienado, los pies de la villa viven el transitar por la ciudad como un suceso, ¿no? Y bueno, el cine siempre ha mostrado a las villas como lugares exóticos, ¿no? O suele hacer muy poco para no caer en esos lugares, y en este caso se invierte, se invierte, porque es alguien que habita lo que siempre aparece en las pantallas como exótico, saliendo a decir que los exóticos son los otros, ¿no? Más allá del contraste que está de por sí en el nivel de vida de los dos lugares, porque vos ves la villa y todas las necesidades materiales básicas todavía irresueltas frente a una ciudad de Buenos Aires que a nivel de la arquitectura a nivel económico está en el mismo grado que una ciudad del primer mundo, ¿no? O casi. Claro. Sí, digamos, es sumamente opulenta la ciudad de Buenos Aires. a mí, tomando también la espacialidad, el contrapunto entre villa, barrios populares y ciudad, me llamó mucho la atención cómo se da el habitar la villa o el barrio popular, cómo se da ese habitar, que es muy distinto al de la ciudad. esa escena donde Alan camina por la ciudad como un turista es muy notoria y vos lo acabas de mencionar diciendo que quizás estamos como muy mandados, muy ordenados, no recuerdo exactamente la palabra que usaste, pero las personas están haciendo sus tareas, es completamente despersonalizada la calle en la ciudad y es completamente lo contrario a lo que sucede quizás en una secuencia que recuerdo acá en este momento casi al comienzo de la película donde están los pibes en la calle rancheando, se prenden un faso pero también están los pibitos más chicos jugando en la vereda o las señoras tomando mate en la puerta de sus casas, todo de alguna manera parece convivir, el albanil también revocando alguna, es como que ahí hay una una toma de la calle que lo hace todo como más propio es una extensión está todo mucho más personalizado ¿hay algo de este habitar que es distinto para vos? Sí, bueno, eso sí, sin duda está a simple vista cualquiera que por más que vaya por primera vez a una villa o un barrio lo va a corroborar se va a sorprender va a ser como quizás lo primero que le llamé la atención justamente lo que vos muy bien marcás como una forma de habitar el espacio distinta las razones por por las cuales se habita el espacio de determinada manera yo creo que es porque no queda otra tampoco ¿no? hay una hay algo como de irreversible pero que obviamente no es una pasividad ¿no? sino que tiene que haber un accionar de la comunidad un accionar de los vecinos pero pero creo que no termina como decía ¿no? de haber otra opción o sea cuando te obligan ¿no? una superestructura social te obliga a vivir eh no solo el hacinamiento ¿no? porque hacinamiento puede haber en un edificio en una ciudad también ¿no? donde la gente vive en departamentos hiper chicos sin patio nada eh acá también existe como el mismo hacinamiento pero no 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 están las condiciones materiales adecuadas las indispensables las las mínimas ¿no? eh y entonces yo creo que ya hubo un traspaso generacional ¿no? una cosa que uno ya casi intuitivamente va eh va desarrollando ¿no? eh que que se termina transformada también en una alienación o sea es una alienación sí que que es más bella porque eh o sea es imposible no percibir a la metrópoli como fea ¿no? eh ya no nos encandila como habrá encandilado a las poblaciones que conocieron por primera vez los rascacielos el automóvil ¿no? hoy la mayoría de las personas como queremos escapar de eso necesitamos un poco siempre de menos ruido no estamos saturados de eso eh acá creo que bueno es como algo algo realmente que se hace intuitivamente porque las personas no no esto no se verbaliza ¿no? los habitantes de un barrio no no están hablando de che che que miriste como vivimos acá que que vivimos eh así nos juntamos en la calle eh los vecinos nos conocemos todos es más sabemos todos los secretos eh hay como muy poca privacidad ¿no? eh pero bueno yo ahí también pongo un punto de de inflexión porque bueno tampoco se puede hacer una romantización de la falta de espacio para la privacidad ¿no? creo que por si el ser humano necesita de eso y y te tienen que dar la opción y en todo caso uno elegir ¿no? pero bueno nadie elige a lo que voy es que en estos barrios hay muy poca intimidad hay muy poca soledad porque como te digo vivís tan cerca del otro y y y es muy raro encontrar un espacio en silencio por ejemplo por que algo tan necesario para concentrarse para estudiar para trabajar para leer para escribir ¿no? eh entonces por un lado yo digo sí qué belleza esta que que sobreviva lo arcaico ¿no? que es una cita que yo traigo siempre de Pasolini cuando él habla de ciertos lugares del sur de Italia ¿no? y y una visión positiva de lo arcaico ¿no? es decir frente al resultado de la fusión del ser humano con lo tecnológico que que podríamos apreciar como no muy interesante bueno ciertas costumbres más ancestrales de las comunidades humanas terminan siendo bueno un consuelo pero pero no mucho más eh yo creo que no puedo no puedo hacer un gran romanticismo de la vida comunitaria cuando sé que a esa comunidad todavía no sé le falta el agua potable le falta el acceso a internet a la electricidad a proyectos laborales a a cierta estabilidad económica ¿no? que son cuestiones muy normales para la mayoría de las familias de estos espacios sí estar un poco y ser menos violentados por por las construcciones de los medios y bueno por toda la violencia que opera con la policía me interesaba que cuentes un poco también esa inclusión que vos haces como que les arrebatás de alguna forma el punto de vista a la policía y decidís incluir en la película el dron y como esas imágenes de ese policías en acción que es como bueno es como tomar eso y hacerlo propio también no exactamente bueno es ese trabajo que hice no usando imágenes que no son registradas ni por mí ni por nadie del equipo y que saco de una página oficial de la policía me sirvieron para justamente demostrar vuelvo a decir algo que han hecho muchos cineastas que es tratar de desmontar y revelar cómo las imágenes construyen sentido y cómo las imágenes erigen creencias y cómo las imágenes terminan siendo la realidad misma ¿no? Entonces intentar ver si es posible esas mismas imágenes darles otro sentido y fue lo que intenté hacer en ese bloque lluvias jaulas es decir estas mismas imágenes que se usan para dar este sentido es decir el de reforzar la estigmatización reproducir estereotipos una una parcialidad ideológica muy notoria para hacer creer a la sociedad que el mal la violencia el salvajismo se encuentra en un solo lugar ¿no? es decir que no es nómade sino que es sedentario y se lo puede ubicar y se lo puede registrar y se lo puede ir a aniquilar ¿no? Bueno esas imágenes que se usan para ese discurso yo trato en lluvias jaulas primero las ridiculizo no trato no trato de llevarlas como a un lugar medio del cómic con unos sonidos que pongo que en realidad son los mismos sonidos del allanamiento pero que se yo refuerzo el pum el fash ¿no? como si fuera un cómic ¿no? porque justamente bajo bajo la estética del cómic muchas veces no llega la representación de estas imágenes ¿no? un cómic disfrazado no de un cómic a lo Watchmen Watchmen no no es ese tipo de cómic sino que es muy bizarro es intelectualmente muy 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 vulgar pero la gente no lo ve así ¿y por qué no lo ve así? intentar entender por qué esas imágenes el mes en vez de hacer sentir al espectador angustia rechazo es decir no, no puede ser que como sociedad creamos que aniquilando a personas porque solamente viven en tal lugar se solucionan los problemas no, todo lo contrario es para que la sociedad se quede tranquila ¿no? esas imágenes son exigidas por la sociedad quiero ver cómo se combate al mal si no lo veo no lo creo ¿no? entonces para la creencia hay que dar imágenes ¿no? está en el fundamento de la sociedad cristiana ¿no? por ende la sociedad occidental entonces a la gente hay que darle imágenes para que crea si no es muy difícil no existe más el 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 paso oral de de la historia ¿no? hoy la gente vuelvo a decir eh desconfía de la realidad pero cree en las imágenes está muy bueno eso que decís porque justamente vos volvés a repetir con el mismo recurso que hacés quizás con con la caminata de Alan a la ciudad que revertir las armas las mismas herramientas que que usa quizás la burguesía o el otro cine por llamarlo de otra manera las volvés en su contra o sea tomás una misma imagen la misma imagen utilizada medio point of view viste con el arma acá que va entrando a cuartos y le cambiás el tono al incluir una voz en off o le cambiás el tono al poner esa música tan tan llamativa bueno eso de hecho Alan acá bueno es como una especie de caminante que va como haciendo notas hay algo de de pensarte a vos o a cualquier pibe joven digo porque también decidiste tomar a este pibe joven que va como haciendo esas notas observando la ciudad y esas frases que me decís incluir con la voz en off como decía juan pi bueno de hecho que la voz a veces es como en las películas como un tema ¿no? como trabajar la voz como hay como un trabajo re preciso en cómo está recitada esa voz no es en la tonalidad como en la en la cadencia que decidieron darle esa voz si podés contar un poco de ese trabajo eso fue un poco el atrevimiento y y y y el adoramiento que siento por vos dar ¿no? un poco esa voz raspada pero también calma ¿no? que también eh tenga como vos decís una cadencia propia eh y lo que sí de que Alan va como como si como si fuera un reportero ahí ¿no? haciendo una crónica bueno ahí me impiré en algunas cosas de Jean Rouge el antropólogo y director francés que lo hizo ¿no? que hacía que negros salgan por el medio de París a entrevistar ¿no? a la gente blanca pero haciéndoles ese tipo de preguntas tan ridículas que le han hecho históricamente a los negros ¿viste? no sé eh ¿cuánto usted cuánto mide? ¿usted cuánto por qué? ¿qué? no sé ¿qué piensa de del sol? digamos cosas que la gente se sorprende de que un negro que siempre está para responder que siempre el objeto de estudio ¿no? que siempre el objeto partiendo desde ahí no es el sujeto que piensa el objeto ¿no? eh siempre al revés la función un poco fue 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 desde ahí es decir cambiando a esas figuras que en el cine aparecen con siempre roles repetidos darles otro rol sin que dejen de ser ellos ¿no? no es que Alan representa un personaje de un reportero no es el chico de la villa haciendo estas cosas extrañas que no le son asignadas por el casillero de la sociedad ¿no? porque no es lo que se espera de un joven de una villa justamente ok si a mí yo como reforzando también la pregunta de Sol también me me preguntaba ¿y por qué Alan? no porque digamos lo que digo es la elección de un personaje siempre es central para una película ¿no? y y acá vos decidiste seguir a Alan quizás porque era tu amigo quizás porque ya lo conocías o quizás no lo conocías pero ¿podés contarnos un poco por qué te tuviste en la figura de Alan para para darle esto una estructura a la película? no es muy buena la pregunta sí yo creo que porque justamente coincidían muchas necesidades tanto de mi parte como de él yo él viene trabajando desde que era muy chiquito en mis películas entonces actuó en todas mis películas y y por bueno obviamente una amistad y pero sobre todo un trabajo en conjunto siempre y que teniendo en cuenta ya su experiencia actoral ¿no? su conciencia cinematográfica y y social y de clase también ¿no? es decir saber de lo que estamos hablando teniendo todo eso en cuenta y más que era era una figura que se adecuaba bien como una forma de de sintetizar a a todo un segmento de la sociedad ¿no? es decir sintetizar a millones de pibes como Alan que hay en Argentina en Latinoamérica ¿no? que que por tener cierto perfil racial cierto perfil eh geográfico ¿no? es decir por vivir donde vive eh bueno representa uno de los sujetos más estigmatizados por la sociedad ¿no? que que es el el joven eh racializado de un barrio popular y vos decidís incluir en bueno vos decías en una en una entrevista que esta es una película muy de varones bueno después sucede Atenas que es como un poco viene a como a va a responderle para mí a otras películas ¿no? como eh y decidís incluir esta escena de ellas de estas dos pibas hablando que un poco también nos nos delata por un lado está la marcha en la calle en la ciudad sobre el aborto y no exactamente pero hay una especie de contracara en estas dos pibas del barrio diciendo eh ¿no? como como bueno yo necesito salir con una navaja donde da cuenta de alguna forma como que si no se cuidan entre ellas no hay nadie que las cuide digo no como como esas dos caras del feminismo como salir a a a manifestarse en la calle pero también tener que en un en la intimidad tener que cuidarse con las estrategias que están a mano porque es la la única regla que hay y después además revelar que esas son dos pibas que tienen catorce quince años digamos ¿no? que están como atravesando todo un un cuidado de de la familia con siendo adolescentes como como emerge esa otra problemática también que es como como muy sutil ¿no? si bien es una película muy como de varones como vos decías y del transitar por la villa entre esos varones me parece que hay algo de esa inclusión que es como bueno que hay como una digo como aparece también la abuela digamos que los cuida y los alimenta como esas figuras de mujeres cuidando y teniendo que defenderse con lo que hay como me parece hermosa esa escena no bueno obviamente que que destaco simplemente o mejor dicho alguna descripción de algo que pasa en la película que hay más presencia varonil porque bueno era con los pibes que estaba trabajando digamos ¿no? y con los que estaba viviendo pero a la vez yo creo que sin una fraternalidad de las luchas del otro lado salen ganando porque sí ejercen la fraternidad ¿viste? sí se comportan como algo compacto entonces lluvias jaulas también tiene algo algo del del collage de todas las clases no me quedo solamente con ¿no? con el barrio sino que lo que me interesaba era la vida del barrio en relación con todo lo demás ¿no? y todo lo demás en relación con los barrios ¿no? no 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 necesariamente es y a la vez no un contraste mostrar la marcha oficial en el Congreso de la Nación contra el aborto y la garabía y obviamente una gran presencia de una militancia más clase media clase sí clase media sobre todo estudiantil pero mostrando lo que hablan de esas pibas como una continuidad de esa lucha atravesada un montón de contradicciones obviamente y que yo simplemente me intento acoplar me intento acoplar a a un momento de la historia donde el pensamiento entero está tambaleando ¿no? ante la presencia del feminismo y como alguien que intenta tener las antenas despiertas y si no te das cuenta de eso es como bueno se te va a acotar el mundo de una forma muy muy abrupta entonces yo lo vi desde ahí he recibido ese comentario de muchas compañeras pero bueno también celebro si hizo ese ruido si genera bueno esa entre comillas incomodidad ¿no? de bueno vemos un montón de mujeres de tal clase social entre comillas y de golpe vemos a las otras pibas pero las otras pibas están hablando de lo mismo una está diciendo que se encontró con un embarazo adolescente me entendés que se lo encontró que no es que estaba preparada para ser mamá y que de golpe hace lo que puede para ser mamá y yo veo esa reflexión unida como el reverso de la lucha por el aborto ¿no? podría también haber mostrado pibas de los barrios que tienen el discurso en contra del aborto que también los hay pero en este caso me interesó mostrar esta continuidad como decía antes que tiene incorporadas todas esas discontinuidades porque obviamente no es lo mismo que una piba de un barrio lo que una piba no sé que vive en otro lugar pero a la vez la lucha era para que efectivamente las pibas de los barrios al no tener la capacidad económica son las que terminan haciendo los abortos en las condiciones sanitarias más abominables ¿no? entonces yo creo que es para reflexionar justamente sobre que las luchas por separado no no sirven lamentablemente poco era esa la idea y ya que estamos con esa con esa escena que también digamos captó mucho mi atención nos podrías contar cómo surgió esa escena digamos fue algo espontáneo o ya lo tenías en la cabeza sabías que querías esbozar esta idea hubo dirección digamos cómo las dirigiste en ese momento en toda en toda la escena incluso la comida que viene después y el baile el baile que también es muy interesante sí bueno no como decía al principio es una película que que no partió de la improvisación sino de otro método mente porque por más que que pareciera una discusión saldada no lo es la cuestión de de aceptar que existen otras formas de realización que no eh dependan y que no estén eh determinadas por un guión ¿no? previo eh hay otras formas de guionar ¿no? eh no tener un guión escrito de 120 páginas y el plan de producción hecho no quiere decir que la película sea menor y aunque esto ya se ha dicho un montón hay que volver a aclararlo hay otras formas de guionar hay formas de guionar no necesariamente escritas eh se puede guionar antes del rodaje durante el rodaje y después del rodaje ¿no? eh y hasta mismo los que escriben guiones nunca una película es simplemente la ilustración de un guión eh aunque no quieran les termina les terminan apareciendo eh cosas inesperadas a a las producciones ¿no? en este caso fue fue charlado con ellas previamente los temas ¿no? que a mí me interesaba hablar si tenían ganas me dijeron que sí y filmamos estuvimos todo un día en la casa ahí eh por momentos solamente charlando la cámara apagada y bueno esperando esperando y y y tratando de estar ahí realmente más allá de de estar filmando estar compartiendo ese momento pero a la vez filmando teniendo en claro que era para una película así que hubo un poco de dirección y y también para demostrar otra cosa que lo documental puro no existe para mí para mí por lo menos eh como la ficción pura no existe tampoco existe lo documental puro lo improvisado como como si fuera un un acto eh suprasensible no 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 existe como tal para mí la 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 improvisación yo creo que uno se uno uno se va eh se se va imantando ¿no? es como una cuestión magnética y se van formando cosas eh pero la improvisación total sí puede ser puede ser que exista pero bueno no 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 fue mi caso sí lo que sí al no haber un guión bueno no hay un texto que se tienen que aprender y recitar pero si en cambio hay bueno vamos a hablar de esto ¿no? y uno después en el montaje tiene esa potestad eh de decidir que deja y que no ¿no? entonces eso es guionar como decía anteriormente eh yo ¿por qué las películas no son todo todo lo que se filma la cantidad entera ¿no? eh y me parece importante hacerse cargo de esas decisiones que uno toma que no no hay no hay ingenuidad en el cine no hay inconsciencia posible vos sí tenías un digo por más que uno no tengas un guión en esta película por lo menos más formal por decirlo o más narrativo si tenías como una frase o o bueno supongo que también todas esas películas de las que te fuiste apropiando y esos cineastas y esos textos que te fuiste apropiando pero se vea alguna frase o alguna imagen o a la que volvías como para ir entendiendo en la en la construcción más ensayística en el montaje qué qué imagen iba después de cuál o si era más como abrazabas ese caos y decías bueno voy improvisando sobre el camino o volvías a algo no abracé al caos me gusta ese concepto eh me abracé al caos para para encontrar un qué duro qué duro abrazar al caos es que en realidad sí no o sea filmé y filmé y filmé y filmé pero no empecé a editar a lo último o sea había escenas que las editaba una vez que las terminé de filmar y otras que pensaba que necesitaban más reposo y más tiempo de pensar de pensar qué hacer con ellas fue una película que me tomé muchas libertades y lo recomiendo porque me di cuenta que después las películas donde hace poco terminé filmando una ficción con guión con plan de rodaje y y todas esas cuestiones y no gocé tanto como filmando lluvia en jaula por más que siempre están sí total hay algo hablando de las prisiones hay algo de prisión a veces en ese sistema que funciona y que bueno no lo digo demonizando el sistema más canónico ni el guión pero como es verdad que hay algo como de poder ir improvisando que es un un permiso re arrebatado que vos te das más principalmente en lluvia de jaulas que bueno que creo que le da como esa belleza y también como hay algo que que es que vos estás filmando ahí o sea hay un cuerpo ahí que está moviéndose con Alan y que está como improvisando en el camino y eso se siente en la película hay una frase de Stro que a mí me encanta y como que la tengo ahí como siempre presente que es que para que un plano merezca la pena es necesario que algo queme en el plano y eso que quema es la vida y la presencia de las cosas y de los hombres que la habitan y y para mí lluvia de jaulas está un poco como repleta de estas de estas de imágenes que se están como prendiendo fuego por decirlo de alguna forma más metafórica en realidad y pienso en ese o sea pienso en la lluvia que está como volviendo todo el tiempo y está generando como esos momentos de pibes que bueno jugando al fútbol en el barro o Alan y Elías mirando a cámara con esa especie de lluvia medio artificial si podías contarnos un poco de esto que trae al título como lluvia de jaulas y después bueno ese momento increíble que tiene la película que es como que dice bueno a pesar de de esta bala que le rozó el cuello y de esto que este pibe que perdió dos hermanos a pesar de esto el baile como hay algo ahí de de vida que que están las imágenes pero que está en esa construcción ¿no? en decidir unir dos dos momentos como el baile y ese como esa violencia vivida y al mismo tiempo esa lluvia que cuentes un poco de esto no primero que yo como cineasta no no quiero perder o sea no quiero dejar de hacer como cineasta lo que me gusta hacer como espectador que que es ver películas muy diferentes entre sí y admitir que una película ultra narrativa me puede emocionar de la misma forma que me puede emocionar una película experimental y yo en lluvia de jaulas hago no sé homenajes como no sé a a lluvia de de events o algunas cosas de sean emstein o de maya de eren ralentizando y no sé qué y o cosas del cine experimental en la juxtaposición de imágenes y el color pero bueno por el momento me me pongo así bien literal como esa escena que mencionaste recién o sea casi testimonial no este es Elías de verdad le pasó esto de verdad y va a ser esto de verdad que es bailar no eh ahí ahí siempre desde el lugar de desde el cine no porque yo con Elías con Alan vimos Los Olvidados por ejemplo no eh o vimos Héroes de Conducta de de Vigo y por más que son películas muy lejanas en el tiempo para ellos para mí también bueno era era encontrar referencias que sostenían esto ¿no? la posibilidad del cine de transmitir esta vitalidad de que la cámara va a ser siempre un aparato tecnológico inerte pero a ver si puede eh llegar a ser lo que está registrando ¿no? eh como una como una aspiración un poco delirante pero pero creo que que por lo menos por más que no sea posible es interesante el intento esa creencia en que el cine puede ser más que representar ¿no? total sí no por no por algo ontológico no sería para otra discusión no es eso lo que quiero decir ¿no? pero eh yo creo que logré logré cierta confianza en los pibes y la cámara terminó pareciendo que no estaba pero a la vez estaba porque todo el tiempo yo les recordaba que era una película y que había que hacerlo lo mejor posible a lo que estábamos haciendo eh sí me puse a pensar eh sobre esas libertades y sobre esos delirios y sobre ese abrazar al caos eh creo que en esta película con las libertades que te diste pudiste traer un poco más quizás tu otra práctica que es la de ser poeta ¿no? eh por momentos a mí me pareció muchas veces que una imagen era un verso eh que que hay un corte que que se justifica a ver los cortes siempre se pueden justificar pero digo que se entiende mucho mejor cuando uno entiende la estructura medio de métrica o por ejemplo el pelotero corta a un chico con un tubo de vino corta a un albanil revocando eh una pared digo eh hay ¿qué relación hay para vos entre la poesía el lenguaje de la poesía y la película que hiciste? y más precisamente hay una relación ahora ya que hablamos hace un rato les pasé esta película esta pregunta la quería hacer un rato antes pero ¿qué relación hay para vos también entre el lenguaje de la poesía y y la villa misma? no bueno primero eh te agradezco si sentiste que llueva jaula se acerca más a lo poético creo que sí sí porque tendríamos cierto acuerdo de de que la concepción de poesía es algo que no tiene que ver con ni la sucesión de hechos ni con la narración de de hechos más allá de si algo pasa primero o después ¿no? digamos el relato un hecho lo ha hecho el cine ¿viste? empiezan por el final saltan al medio vuelven para atrás pero al fin de cuentas es contar algo que pasó y lo poético es más apelar en todo caso a una sucesión de de bloques de percepciones de sensaciones eh de ideas mismas eh y y y mantenerla mantener la cámara sí en un en un lugar un poco anárquico ¿no? tratar de de que se olvide de que se olvide eh ya todo lo que tiene cargado históricamente ¿no? eh vuelvo a decir algo que decía anteriormente es naturalmente parcial en la cámara ¿no? eh y la relación y la poesía entendida como como literatura bueno ha llegado a lugares con el surrealismo eh y con movimientos muy parecidos o digamos la vanguardia literaria ha llegado a lugares pero muy remotos de la de la imaginación y del cerebro humano eh y la mezcla de eso con el cine ha traído ha traído obras maestras eh ahora si entendemos a la poesía más que como un formato artístico más que como un género dentro de del estatuto literario y la entendemos como eso que decía Tarkovsky que era la vida misma bueno podríamos decir que en estos barrios hay hay mucha poesía porque sí porque yo creo que la poesía eh es eso que que resiste resiste a todo ¿no? aunque no se lo proponga ¿no? a pesar de a pesar de sí misma eh y y es como siempre un una una victoria una victoria que 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 es siempre eh posible ¿no? y la verdad que vos decís bueno un lugar donde tendría que abundar quizás la depresión tendría que abundar la tristeza eh la gente vive con no con alegría o no con esa alegría vacua con esa alegría eh mercantilizada ¿no? eh serializada ¿no? de hoy en día ¿no? ese mandato de alegría de felicidad eso es otra cosa es cierta vitalidad eh y y esa vitalidad que crece a pesar de un contexto económico adverso a pesar de la precariedad material sí creo sí creo que que resista eso es poesía porque creo que la poesía es la vida y sentís César que algo o sea que que aprendís siempre se aprenden los procesos de cualquier cosa pero cualquier proceso creativo hay como bueno un recorrido un aprendizaje pero si sentís que hay algo en hacer la película o después la recepción con espectadores que te sacó como de tus propias convicciones o te reveló algo que que para vos no estaba y apareció a partir de esta película sí muchas cosas no yo primero como digamos no no quiero perder mi condición de espectador por ser realizador y yo como espectador también me enojo con una película la la amo ¿no? o me enojo y la amo en cuestión de minutos ¿no? todas esas sensaciones que me hacen atravesar una película me van provocando diálogos con la película y con el realizador por más que sea no sé Murnau que se murió hace un siglo más o menos digamos le pregunto cosas a Murnau ¿por qué corté hasta ahí? ¿por qué está la actuación? si yo como espectador quiero ese privilegio de exigir de demandar bueno me gusta que me pase a mí también y y creo que el cine necesita más y más y más del intercambio con con los espectadores ¿no? creo que es muy fácil caer en la subestimación es muy fácil caer en el en el enojo también ¿no? sí creo que un poco igual me hace me ha hecho reflexionar cierto lugar común en el que se ha caído con lluvia de jaulas con que bueno estas categorías ¿no? de que si es mejor película o peor película que las otras que hice porque acá hice cosas que en las otras no hice para mí ahí ahí se delata se delata como como de vuelta ¿no? discusiones que que son atávicas como que lo formal se exalta de por sí ¿no? se exalta por sí mismo y y se desprecia los temas ¿no? hay un simulacro de despreciar los temas para mí obviamente amo lluvia de jaulas y estoy muy contento con la repercusión que ha tenido pero no la considero ni mejor ni peor que mis anteriores películas simplemente distinta eso sí destaco porque para mí hay cosas en mis otras películas que son inclusive superiores pero como que también ayuda a jaula a cierto público intruido le resulta más fácil darle un mérito a ayuda a jaula pero pero bueno vuelvo a eso me hace pensar de por qué la forma debería ser un bien en sí mismo ¿no? sí a veces son un montón de circunstancias las que como hace que una película en un momento sea legitimada o no ¿no? como que a veces es muy arbitrario es muy arbitrario es muy arbitrario es muy arbitrario entonces es como es hasta una trampa para uno mismo o para los demás como entrar en esa discusión como de si una es mejor que la otra o sea no sirve ni para las películas ni para los vínculos humanos ni para nada no y hay un peligro y hay un peligro que es decir bueno como lluvia a jaulas fue la que por primera vez hizo que me presten atención de la realidad en este país por más que era mi quinta película es la primera vez que circuló en en cierta crítica en ciertos festivales fue la primera vez fue mi primera película eso no no me va a ser que yo diga bueno listo como fue la que aprobaron sigo este camino que que ya sé que es el que gustó creo que eso es un un peligro con el que hay que tener cuidado yo la película que acabo de filmar que contaba recién es una ficción de guión de un guión de hierro como se suele decir es que total son por eso mismo es como no 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 volver jaulas a a a nuestras formas de filmar exacto y a la vez quiero a la vez tengo que decir que estoy editando una película que es una especie de collage que tiene muchos puntos en común con lluvia jaula bueno bien no te no te terminás no te encasillas para los que me digan le voy a gastar película y para los que me digan hay una idea no me acuerdo donde lo escuché pero que decía que como que las películas son un constelación ¿no? bueno por fuera de la idea de la constelación pero como de bueno uno eso pasa o sea el mismo proceso y con la misma gente con la que estás trabajando mientras estás haciendo y por otro lado ese eco que de cómo se recibe en el afuera que es como vos decías súper arbitrario hay películas que no que fueron completamente olvidadas y que mil montones de años después ¿no? como se recuperan cineastas y es como es tan difícil de determinar totalmente películas ignoradas en su momento hoy son parte del canon ineludible para cualquier persona que estudie cine para para cualquiera que estudia la historia del siglo XX como otras películas no por suerte no por suerte fueron valoradas en su momento en ese sentido hay algo como de de la pandemia que que hizo que todos los festivales o que todos esos espacios culturales o quien quiera agarrar y decir ¿no? y tenga los medios obviamente técnicos para hacerlo y de internet para proyectar una película esté todo equiparado ¿no? como el festival más más prestigioso con el festival más chiquito podían tener quizás los mismos espectadores y como que me parece que sin romantizar este momento y estas circunstancias que nos alejan si por ahí habilitó como como poner todas las películas y los espacios como en un mismo nivel por lo menos a priori no sé qué lectura a ver después como no lo sé quería volver como una frase que vos decís en la película que es decís la soledad está dentro de todos los productos un caos de soledades mal distribuidas bueno un poco como saber cómo vivís vos la soledad hoy y cómo vivís el transitar la ciudad y la villa hoy en un contexto como el que estamos viviendo como es ese proceso creativo nuevo no bueno yo me tengo que reconocer bastante ermitaño en ese sentido creo que ya mi cuerpo se acostumbró un poco a eso por más que iba rodeado de multitudes yo creo que es interesante también aprender a vivir en soledad como decía Tarkovsky citándolo de nuevo y después decidir ¿no? pero bueno nos hacen temer a la soledad ¿no? es decir a verlo como como algo negativo como algo traumático como algo que tenés que resolver si estás solo ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿no? hay que hacer terapia o al psiquiatra directamente yo creo en las soledades pobladas también ¿no? yo creo también que la soledad no quiere decir egoísmo ni individualismo ¿no? yo creo que se puede aportar a causas colectivas sin necesidad de estar todo ¿no? todo el tiempo en la calle en una en una marcha son son distintas maneras para llegar a un mismo fin y porque también hay que combatir al tiempo ¿no? que con el que nos someten ¿no? un tiempo con que nos hace sentir todo el tiempo justamente que que no alcanza el día que no damos abasto que hay que que hay que someter al cuerpo a lo máximo posible y tratar de 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 poder involucrarse con con una pausa de de sabiendo después todo lo que pasa en el mundo ¿no? que la gente no le queda otra que salir a vender su tiempo ¿no? y en estos barrios y en lo puntual de la pandemia bueno la gente intenta cuidarse pero son ejércitos de desocupados o de sub ocupados que no se pueden permitir el lujo de quedarse en casita trabajando de forma remonta ¿no? en nuestro país todavía hay muchos barrios donde no hay conexión de internet directamente entonces acá se ve eso se ve que la gente intenta cuidarse pero bueno tiene que salir a buscar su sustento no le queda o sea tampoco quiere llegar a ese dilema de elegir de qué morirse si de hambre o de o de covid qué sé yo llegamos a ese lugar también ¿no? César en realidad lo ideal tendría que ser que nos paguen por vivir por el simple hecho de vivir es demasiado distópico no utópico distópico estar vivo es demasiado distópico acuerdo acuerdo es demasiado molesto a veces bueno César yo te quería traer un poco de vuelta a la película volviéndola a ver si bien digamos es algo que siempre estuvo presente pero volviéndola a ver me percaté mucho más de la presencia de todos esos pibes que vos elegís quizás condensar en la figura de Alan pero que están presentes en la película en una multiplicidad de relatos Elías Porotito el chico que no recuerdo su nombre no sé si en algún momento de la escena se lo dice pero que dice que le duelen los huesos esa frase es tan tan profunda tan onda tan dolorosa Por muchos momentos lo que quisiera saber es ¿quiénes son para vos esos pibes esos personajes y qué representan en la película y en la vida bueno para vos en una película que muchas veces le escapa a esa primera persona que trata de dispersar muchas veces y no nuclear acá en esta historia sino en esta otra en el dolor de esta y en la vitalidad de aquella no sé ¿quiénes son para vos? Mirá para mí son mis amigos del cine porque o sea tengo muchos amigos y amigas pero ellos son mis amigos con el agregado de que participan en mis películas de que les gusta estar en mis películas estar de alguna forma u otra o actuando o estando en los rodajes colaborando parte de ahí pero digo no porque son mis amigos filmo con ellos sino porque son mis amigos que que quieren que quieren estar en en esto ¿no? trabajar y y relacionarnos a través de 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 una película son ellos obviamente que son son pibes que provienen del mismo barrio de donde soy yo que los conocí por la vida obviamente y que cada cual carga con una biografía repleta de de dolores ¿no? pero bueno ese dolor vuelvo a decir es es un dolor que no no se queda en la en una cuestión de de inacción o de inactividad ¿no? es un dolor que se un dolor que se deja atrás automáticamente por más que persista de forma eterna y y y y obviamente que es una respuesta ante la maquinaria semiótica que todo el tiempo los quiere presentar ante la sociedad con imágenes obviamente que los presenten imágenes como vacíos de voluntad con el que los presenta como personas que no desean otra vida y que están así es porque lo quieren y y me gusta reivindicar su insolencia y si son vagos me gusta reivindicar su vagancia y si y si son malos quiero quiero mostrar esa maldad si es verdad que existe ¿no? yo con lo que me encuentro es pibes que tienen una vitalidad completamente incoherente con los síntomas materiales de su vida y que considero eso un acontecimiento digno de ser filmado qué buena qué buena frase me gusta reivindicar su insolencia y si son vagos me gusta reivindicar su vagancia estoy completamente de acuerdo y porque ¿sabés por qué? porque yo hablo desde desde el cine para el cine y con el cine entonces estos pibes ¿cómo aparecen en las películas? siempre o malos o buenos o salvados por alguien o pasteurizados por alguien o justamente el lema de la película es como alguien que era malo se volvió bueno como el que robaba se volvió trabajador o como el que robaba mató a todos y quisiera creer que bueno fue el fenómeno de dos o tres películas no no paran no paran no paran y la verdad que yo quisiera hablar de otros temas pero la realidad se impone porque digo no no cesan en 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 su en su forma de representar siempre bajo los mismos signos no se detiene la maquinaria entonces bueno me siento con la necesidad de dar mi aporte ¿no? o sea combatir esas imágenes con imágenes mismas ni siquiera otras imágenes ¿no? volviendo para atrás como me preguntaba Sol o vos cuando me preguntabas sobre lo de las imágenes de la policía ni siquiera son otras imágenes que necesito inventar o o hacerlas con las mismas o sea para mí ahí hay otra ahí hay otra pauta interesante decir el poder del montaje porque las mismas imágenes usadas para un fin se pueden usar para otra con el montaje se puede lograr o sea una película para mí detestable desde lo ideológico y desde lo formal porque también es necesario aclarar algo ¿no? que se suele decir bueno no pero hay que entender a estas películas o a ciertas series actuales como ficciones no confundirlas con la realidad y el problema no es en la ficción el problema también es en la forma porque con este argumento que presenta cierta crítica ¿no? decir hay que mirar las películas ¿no? todo eso ideológico está claro que las películas no las hacen las personas que viven en la villa no, no, no son películas para mí feas malas horribles ¿me entendés? o sea que si me dicen que son que son películas gore que son películas trash quizás las tomaría de otra manera pero no dicen eso dicen que son dramas o las presentan como basadas en hechos reales y el problema no es el contenido o sea ya hay un problemón en el contenido ¿no? estigmatizaciones latentes frecuentes recurrentes el problema es la forma la narrativa que usan la forma en la que hacen actuar a alguien que representaría representaría a un pobre o a un presidario ¿cómo son las actuaciones? supuestamente naturalista pero ¿es un buen naturalismo? ¿es un naturalismo exagerado exacerbado hasta la parodia pero tampoco lo presentan como parodia porque la parodia es muy interesante ¿qué sé yo? la sátira la parodia sobre cualquier tema social a mí me gusta mucho Monty Python Diego Capuzotto en Argentina o sea hay una tradición de la parodia en el cine y en la televisión más que rica acá es todo queda para mí esto muy hecho de una forma muy poco profunda entonces no es solo el problema del contenido sino la forma ¿no? ni siquiera hay películas de un plano secuencia largo en una villa o una conversación larga no ni siquiera las formas suelen ser similares sí totalmente yo ya para ir cerrando tengo una última pregunta no sé si Sol tendrá otra pero como tiene todo que ver con lo que vos acabas de decir quería quería hacerte la obra quizás es más una curiosidad porque o puedes incluso ser un error un error mío ¿no? de apreciación cuando la película termina y funda negro y aparecen las placas aparece en el plano sonoro algo que yo percibí como un tiroteo después lo sé dura un rato entonces después dije no quizás son cohetes hay festejos como hay juegos artificiales en otro momento de la película y quizás son juegos artificiales y ahora escuchándote bueno me quedó la duda ¿no? y ahora escuchándote hablar me dio como la sensación de que había deliberadamente toda una historia nada como se dice muchas veces difundida en la televisión argentina y en la serie de películas argentinas que usan la villa como esto como un lugar para crear sus ficciones y estigmatizantes había todo un relato que ahí que estaba quedando en contracampo que vos decidís ponerlo al final sobre una placa en negro casi como una marca como un statement como un manifiesto como decir todo eso acá no está no sé puede ser algo irónico también es es un poco irónico porque mirá está muy bien tu apreciación ¿por qué? porque evidentemente en la película hay un momento donde yo filmo cómo se vive la navidad en el barrio donde vivo yo ¿no? y y lo que hice fue intercambiar hizo un enroque de del sonido ¿no? el sonido que había registrado en esa navidad lo llevé al final y en cambio para el bloque de la navidad lo que uso es parte del sonido de la navidad pero pongo de fondo como si fuera el desembarco en Normandía más o menos que es una pista de audio falsa de un tiroteo en una guerra porque se escucha de no sé artillería antiaérea bazocas pasando por pistolas ¿no? un poco un poco como esto disparándole también a la imagen ¿no? invirtiendo invirtiendo eso invirtiendo lo que lo que suelen hacer no todo el cine no voy a generalizar pero pero si mi mi tono es como quizás de mucho cansancio de cómo se muestran ciertas realidades es porque quisiera que no sea así nada más no es que quisiera en cinco años estar hablando de otra cosa ¿no? pero creo que la representación todos aquellos que representan y trabajan ¿viste? ya ya cuentan con demasiada impunidad ¿viste? los artistas ¿no? y se le otorga este derecho divino a que bueno está bien no están acá están están allá arriba y y bueno a mí no a mí me interesa estar bien abajo ¿no? bien con los pies en la tierra como se dice bueno yo para en realidad para cerrar quería seguir con esto que estabas diciendo cómo cómo se construyen esos nuevos modos de representación ¿no? como hay algo de si perteneces a un barrio no es que te da a priori las herramientas para saber cómo construir otras representaciones si te da otra perspectiva que es interesante que exista por lo menos que existan los medios para para que bueno pibes y pibas puedan tener la posibilidad de experimentar esas otras representaciones coincido plenamente y bueno y también un poco nosotros venimos de una universidad ¿viste? también un poco pincharle el globo como a esas otras a esas instituciones que parecen traer el saber como más en una disciplina en una lenguaje como el cine ¿no? como que se puede aprender desde otros lugares y de observar y de tomarse el tiempo para como para estar prestandole atención al mundo y como dialogando con con eso como como que si pinchar un poco ¿no? como lo digo nosotros ¿no? como como en todas las instancias en las que estamos como decir bueno dejar de alguna forma o preguntarle cuáles son esos espacios que legitiman a un artista que hace como romperle el globo a un montón de de por ahí de instituciones que tenemos como 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 grandes ¿no? y pensar bueno no sé de qué forma pensás vos que pueden como social digital por ejemplo el acceso a esos medios no sé genera algún tipo de ¿cómo rompemos? ¿cómo pinchamos el globo? no ojalá pudiera saber la respuesta para un desafío de tal magnitud yo creo que no hay que no hay que caer en idealizaciones extremas y y saber que primero hay que alcanzar la etapa de que la democratización al acceso de las herramientas cinematográficas exista ¿no? exista eh hoy para mí no existe eh hoy para mí las películas siguen haciéndose por las mismas manos las mismas ideas las mismas formas de percibir al mundo las mismas formas de criticarlo las mismas formas de defenderlo o acusarlo ¿no? eh y no son inseparables las manos de las ideas que hacen esas realizaciones ¿no? y y creo que seguimos obligados a tener que ver eh el mismo no en la forma hay mucha variedad muchísima variedad en el cine pero si uno mira el contenido es muy acotado familias de un extracto social muy muy idéntico ¿no? eh si sacás las formas para mí queda desnudo un contenido gemelo ¿no? ahora si es a la inversa es encontrar un montón de formas no narrativas narrativas eh mezcladas las unas en las otras eh creo que que lo primero y principal es seguir peleando por democratizar el acceso y porque las personas que creen que no son aptas para hacer ciertas tareas puedan empezar a sentirlo y si las personas sienten eso nada tiene que ver ahí el individuo sino que es todo de las estructuras de la sociedad eso pienso yo sí sí completamente y bueno los vamos a ir cerrando y los invitamos a que vean las películas de César que bueno César vos las tenés compartidas casi todas en YouTube menos lluvia de jaulas ¿no? exacto todas bueno sigan a César en digo tenemos nos da nos regala esa posibilidad de ver todas sus películas de forma gratuita y hay que hacerlo hay que verlas así que hay que aprovecharlo así que vean todas sus películas en su canal no sé si querés decirlo si es o sea si ponen César González en YouTube le van a saltar 525 millones de personas de Latinoamérica o sea tengo un nombre menos original del mundo pero si ponen César González de cine ahí puede haber más probabilidades aunque no estás seguro porque sé que hay otros César González en algún lugar de Latinoamérica que ha subido a YouTube pero intenten creo que vi diagnóstico esperanza no me acuerdo cuál vi reposteada por otro 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 César González igual es bueno de identidades eso ya eso ya me da un poco de miedo pero bueno para lo que es esta humanidad ya sería como bueno pasa nada bueno muchas gracias César sí yo quiero agradecer a Christopher la verdad por esta invitación a vos Sol por haber hecho el puente con Lluvia Jaula te agradezco eternamente en nombre de todos de Alan de todos los pibes es una alegría inmensa que Lluvia Jaula esté en una plataforma como Día Films realmente al lado de otros cineastas que yo admiro un montón la verdad que para la película que se hizo con recursos casi te diría rozando el cero la verdad es una alegría real real me puso muy contento me motiva también así que bueno ojalá ojalá que la vea mucha gente allá y de por sí bueno agradecerles a ustedes a Rabia por de vuelta reflexionar sobre temas tan interesantes interesantes y tan importantes para para el cine ¿no? Totalmente sí bueno estas son las formas de romper por ahí bueno muchas gracias no por favor gracias a vos bueno muchas gracias a todos listos saludos hasta luego no por favor